Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorar conmigo Hola mi gente, un saludo cordial De regreso con todos los acentos de Sanda la Ciudad Y los pasos hoy nos han traído a la sede del Teatro Acuesta Sede de la agrupación Velas Teatro Muchos contenidos para esta jornada Usted manténgase bien atento Porque serán 27 minutos para compartir en familia Pero además para que usted ande bien informado Sepa que es más que bienvenido Continúa con todos los acentos desde este hermoso patio Sede del Teatro Acuesta Que además acoge a la agrupación Velas Teatro Agradecer una vez más a Inaloy Pérez la posibilidad de desandar la ciudad Y permitirnos entrar acá y compartir De manera coloquial con todos los invitados que hemos dispuesto Y los contenidos que queremos compartir con la familia Cienfuegos Ahora me encuentro acompañada de una representante Del Secretariado Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas En Cienfuegos Es la ideológica, se llama Quirenia Mejía Soriano Y bueno, esos restos de la gripe que a veces nos quedan Estarán incidiendo en mi tono de voz Pero no en el deseo de conocer De la propuesta que nos trae Quirenia Ante todo, gracias por escoger nuestro programa para divulgar Usted sabe que tenemos relaciones muy estrechas con la Federación Y nos encanta promover todo lo que desde esa instancia Acontece en nuestro territorio Estamos ya en el año del aniversario 62 De la Constitución de la Federación de Mujeres Cubanas Y sé que hay muchas iniciativas Y que este Secretariado Provincial nuestro Siempre, siempre trabaja con muchas fuerzas ¿Verdad? Para promover sobre todo actividades Que estén directamente dirigidas no solo a la mujer Sino a las familias ¿Cómo ha comenzado este 2022? Comenzamos haciendo actividades en salud del 62 aniversario Pero estamos ahora inmersas en una jornada Por la prevención en el embarazo en la adolescencia Que comenzó desde el 1 de febrero Y culminará el día 30 de abril Comenzó con el lanzamiento a la convocatoria De un concurso que se llama Que no se rompan tus sueños Un concurso que ha sido llevado esta convocatoria A todas las instituciones educacionales A la secundaria básica, a los preuniversitarios A los politécnicos Están, estos alumnos pueden estar entre las edades De los 12 y los 19 años de edad Que pueden participar Tenemos varias temáticas Todas relacionadas con el embarazo en la adolescencia ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a no embarazarnos En esa etapa tan hermosa de la vida? De no detenernos Porque a la vez que salimos embarazadas En esa etapa, en esa adolescencia Ya rompemos nuestros sueños Por eso es que el concurso se llama Que no se rompan tus sueños ¿En qué categorías, digamos, se puede concursar? Se pueden participar en las disciplinas de historieta Dibujo y relato En estas tres disciplinas Podrían estar participando los adolescentes Bueno, Kirenia Sé que has venido acompañada De un representante De la Dirección Provincial de Salud No vamos a develar nada Yo te quiero proponer Hacer una pequeña pausa Agradecer tu presencia en nuestro programa Y ratificar que con todos los acentos Está a disposición de la Federación de Mujeres Cubanas Y queremos acompañarles En todo este proceso de celebración Por el aniversario 62 Así que nos toman en cuenta Para todas las actividades que estén previstas No hay problema más Ahí estaremos Muchas gracias Vamos a hacer una breve pausa Bueno, tal como les adelantaba Ya estoy acompañada por el doctor Osvaldo Castellanos Rabanal Es funcionario del Departamento Materno e Infantil De la Dirección Provincial de Salud En Cienfuegos Un placer, doctor Poderlo tener Y a los televidentes Poderlo tener con todos los acentos Y sobre todo Con la posibilidad De abordar un tema De alta sensibilidad ¿Verdad? Que es el embarazo en la adolescencia Y cómo se inserta El programa que usted representa Dentro de este trabajo Que la Federación está Llevando adelante Nos parece muy a tono La convocatoria que tiene La Federación Para estas jornadas Y el programa materno infantil Se ha insertado Porque el embarazo A la adolescencia Sigue siendo un problema Para esta provincia Y para el programa materno infantil De la provincia O sea, para los propósitos que tiene Hoy, de 1.400 embarazadas El 10% de nuestras niñas Están O sea, de las embarazadas Son niñas Estamos hablando De 140 niñas Con todos los riesgos Que eso implica Para su salud Y el producto De la concepción O sea, su futuro hijo Y es por eso Que vamos a estar haciendo Una intervención En toda la provincia De conjunto Con la Federación Con la juventud Y con educación Para estar trabajando Evaluando desde el punto de vista Médico, psicológico Y psicofísico A todas estas niñas Y orientándolas En relación A la prevención Del embarazo En la adolescencia Esto es lo que vamos a hacer Estar haciendo nosotros En esta jornada Doctor, muchas gracias Gracias a ustedes Nos encantó Que estuviera por acá Y le estoy cursando Una invitación Para que se sume A este proyecto Y podamos Darle promoción A estos temas Relacionados Con el programa Materno e infantil En nuestro territorio Ahí estaremos Con ustedes Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno, vamos a dar continuidad A nuestro espacio Hacemos una breve pausa Usted manténgase ahí Porque aquí La cienfuegueridad Sigue destacándose De manera Muy acentuada Siembra en un corazón Una canción Con instrucciones Para encontrar Sueños perdidos En Con Todos los Acentos Damos la más cordial Bienvenida A un querido colaborador De nuestro espacio Hace algún tiempo No le teníamos con nosotros Pero no por ello Dejamos de tener Información Porque siempre Se las agencian Para dar Esa información oportuna Jorge Luis Guerra Pío Director De operaciones De correos En Cienfuegos Llega una vez más A esta su casa Bienvenido Y escoltado Por una de las mejores Comunicadoras sociales Que tiene El sistema Institucional En Cienfuegos De comunicación social Nuestra querida Marisa Marisa Siempre ahí Preste a colaborar Bueno Con muchas informaciones Estamos ya En el mes Del Que estaremos Estaremos celebrando El día del amor Y la amistad Aunque ese debe ser Un día De 365 ¿Verdad? Cultivar el amor Y la amistad Eso no está asignado A un día específico Y otras informaciones Que yo sé que siempre Vienen con un nivel De novedad Importante Bueno Gracias por la oportunidad Y lo muy importante Para nosotros Esta divulgación Como me dices Mes de la Donde celebramos El amor y la amistad Específicamente El 14 de febrero Donde De estas postales De estas postales La dedicación Para Correo Poder Entregar a tiempo Entregar a tiempo Estas postales Bueno Tenemos además Me comentaba Ya la posibilidad De adquirir El código de la familia Sí, como no Es otra tarea importante De Correo de Cuba Hoy el país está inmerso En el análisis De este anteproyecto Y Correo Se le dio la tarea Y así lo tenemos En nuestros kioscos En nuestros ventanillos De venta Este tabloide Es un tabloide Que tiene Un precio De 10 pesos Y que Incluso Ya va Una venta Avanzada Pero incluso Se espera Que nos llegue Otra cantidad Para poder Que le llegue A la mayor cantidad Posible De pobladores Este tabloide Bueno Y un tercer tema Paquetería Bueno Paquetería Paquetería Algo especial Servicio De gran incremento En estos momentos En el país Donde La empresa De Correo Ha sabido Llevar adelante La tarea Hoy se están entregando Más de 30 mil Envíos internacionales Y podemos decir Que en el territorio No contamos Con envíos De más de 30 días En su entrega Esto es algo Significativo Un poco Difícil De llevarlo De lograrlo Por la situación Que tenemos Pero se está logrando Y Muy importante Informarle A los clientes De correo Que ya En estos momentos Se está Restableciendo El servicio De transportación De la paquetería Nacional Servicio Que no se dejó De brindar Pero Realmente Con más lentitud Es decir Más demora En este En caminamiento De los hurtos Postales Nacionales Ya que se estaba Realizando Directamente Con transporte Propio De nosotros Es decir En diferentes días Al mes Ya a partir De este momento Se están Restableciendo Los contratos Con ómnibus Nacionales Ya tenemos El de Ciudad Habana Que abarca Toda la parte Occidental Y esto Nos va a dar Agilidad En este Servicio De paquetería Nacional Bueno Más información Tienen Una página Muy activa Muy Siempre Revitalizada Con Información Actualizada Usted puede acceder Y si no A través De la vía Telefónica Que siempre Le van a contestar De manera Muy oportuna Y precisa Jorge Luis Muchas gracias No se pierda Después de febrero Viene marzo Y tenemos que Entonces Promover la campaña Por el Día Internacional De la Mujer Acá le espero Se cuida mucho Cariños para Maritza Vamos a hacer Una breve pausa Seguimos compartiendo Estos acentos Y ahora vengo Con una sorpresa Muy especial ¿O usted cree Que no iba yo A conversar Con Agnaloiz Pérez? Todo comienza en ti Nos complace Ser parte De ese instante Sublime En el que Se abrazan Los corazones Y prevalece El amor Que salva Y enaltece Somos Correos de Cuba Al servicio De todos Mi gente Que hace algún Que hace algún tiempo Hay que seguirse cuidando Y hay que seguirse cuidando Y bueno Con alguna pieza De año A finales de año A finales de año Y eso nos tiene Muy entusiasmado Se estrenó también A finales de año pasado Al encuentro De los semíes Que va más A la tradición Indígena Se puede llevar Se puede llevar a la comunidad Y está previsto Sábado Del Teatro Acuesta Sede de Velas Teatro Y no deje de acercarse Porque la programación No solo es atractiva Sino conmovedora Vamos a hacer una pausa Enseguida Estamos de regreso Siembra en un corazón Una canción Con instrucciones Para encontrar sueños perdidos Y con todos los acentos Se complace en dar la más cordial Bienvenida a alguien Muy querido por la familia Cienfueguera Nuestro querido Jorge Luis Marí y Ramos Realizador de televisión Y también en la radio Con larga data De experiencia En los medios de comunicación Y está acá Porque ha querido Compartir con nosotros Este nuevo aniversario Que celebra El espacio Semilla Nuestra Un espacio que Nos acerca A la historia local De manera Muy grata Y sobre todo Con un nivel De aprendizaje Muy loable Nos permite acercarnos A nuestra historia Local De manera Muy particular Jorgito Yo le digo así Por cariño ¿Cómo llega Semilla Nuestra Este aniversario 21? Más bien ¿Cómo llego yo? No, sino ¿Cómo llegamos? Porque es un equipo El programa lo hacemos Un equipo Yo lo escribo Yo lo dirijo Pero El éxito depende De todas las personas Que ponen un poquito De su granito de arena En el programa Siempre lo he dicho La televisión Es arte colectivo Y bueno El programa en sí Como las cosas curiosas Esa que siempre Últimamente están saliendo En las películas Que no saben De la formación Bueno, el programa No te puedo decir Las cifras Porque no fui a la lista No me preparé Para eso Pero estamos En los 800 y tantos Capítulos de Semilla Nuestra 21 años en pantalla Regularmente O sistemáticamente Cada año Hemos estado Únicamente Nos hemos sentado A la pantalla En programación de verano Pero se han repuesto El programa Porque es un programa Que da trabajo hacerlo Como todos Programas de televisión Pero sobre todas las cosas Semilla es un programa Que a través de estos años Se ha propuesto Pues hacer la historia regional De la región de Cienfó O sea No solamente De la ciudad de Cienfó Es uno de los programas Del canal Que en estos años Se ha movido más A los municipios A la historia De distintas comunidades Como por ejemplo Ayer que fuimos A la zona de La Sabana Y bueno Para poder entrar A la sabana A ese lugar Que estábamos firmando Fue mucho el machete Que tuvimos que dar Esta mala ocasión Y no la podemos ver Pero bueno Son cosas que pasan En el programa Son vallas En medio del camino Que uno tiene que ir saltando Pero así llegamos Con el compromiso Y la satisfacción De hacer De que las personas Al menos Ahora estamos en las redes Y las personas Dan muchos criterios Pero también en la calle Te dan muchos criterios Hay programas Que Es una retroalimentación Constante Sí Porque el programa Muchos me preguntan Cómo lo hago Bueno Lo he podido hacer Porque muchas personas Me colaboran Hay mucha historia Todavía acumulada En la cabeza De las casas Eso te va a decir Que cuántas personas Pueden haberse acercado Y sugerir ¿Te has hablado De tal tema? Así mismo es Así mismo es Sabes que es así Y que las personas Te van nutriendo Mira esta fotografía No sé de qué trata Y a partir de ahí Es un empujón Investigar De qué va esa fotografía Me gustan mucho Los programas De personalidades Yo sé De sitios históricos También De hechos Pero me fascinan Las personalidades Porque termino encontrando En cada persona Muy encumbrada O muy humilde Pues uno termina Aprendiendo De esas personas Y así llegamos A estos 21 años Con esas alegrías Con Con esos deseos De hacer Pero yo quiero Que hablemos también De las dificultades Principales Que digamos Tiene hoy Semilla Nuestra En sus realizaciones Te pudiera decir Sencillamente Que cada semilla Nuestra Tiene un semilla Nuestra detrás De cómo Logramos hacer el programa Como este caso Que te pongo ayer Del machete Que tuvimos que dar Para entrar 200 metros A abrir una vereda Y entrar a la torre Que firmamos Incomprensiones Hay veces Dificultades Pero mira Como decía mi padre No hay como El tiempo Y el silencio Para sanar Esas dificultades Lo más importante Es lo que nos proponemos Hacer A donde queremos llegar Eso es lo más importante El compromiso Que tenemos Con el televidente Pero sobre todas las cosas El compromiso Que tenemos Con nuestra historia Eso es lo más importante En esa materia Jorgito Felicidades A nombre de toda La familia De Perla Visión Que tanto Te admira Te quiere A nombre de la familia Cienfueguera Numerosa Que sé Cuanto sigue Tu proyecto televisivo Y cuanto se nutre Y cuanto reconoce El esfuerzo De hacer un espacio Como este Así que Que sean 21 años más Porque juventud hay Y agradecer A los televidentes Que han seguido El programa Pero sobre todas las cosas Al equipo de trabajo Que en cada capítulo Me ha acompañado Sin ustedes Semilla nuestra No sería nadie Así que O sea que Gracias por estar A los asesores A los técnicos A los actores Que han trabajado Conmigo A todos Muchísimas gracias Que no se pierda Un solo eslabón De esta semilla nuestra Porque así funciona La televisión Una cadena Con su eslabón Y cada uno Tiene un protagonismo especial Te reitero las felicitaciones Y gracias Por venir a celebrar Este aniversario 21 de semilla nuestra Con todos los asesores Gracias Vamos a hacer Una pequeña pausa Sigue siendo la música La respiración del alma Por eso aquí está Luisito Pereira Un acento De mutuo acuerdo Y en familia Y uno se cree Que la mató El atiento Y la ausencia Pero su tren Vendió boleto De ida y vuelta Son aquellas Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó Un tiempo De rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás De la puerta Que te tiene en cajón A su merced Como hoja muerta Que el viento Que el viento Arrastra Que te sonríen Tristes Si Nos hacen que Lloremos Lloremos Cuando nadie No ve No ve No ve No ve Que te sonríe Que te sonríe De los contenidos Que hoy Compartimos Con usted La invitación Queda hecha Para el reencuentro Será Dentro de siete días Por favor No llegue tarde A los momentos irrepetibles Recuerde que lo mejor Que tiene la vida Es que siempre Está por comenzar Y seguimos En campaña Porque queremos Promover Los afectos Cuide sus afectos No las cosas A nombre del equipo Que represento Reciban nuestros mejores Deseos Una tarde feliz Todos los afectos Que lleva una caricia Enseñas tú A dibujar marionetas Con las nubes Imagina un mundo nuevo Entre tus brazos Que transforme Las estrellas En raíces Para el alma De un nuevo amanecer Y en el jardín De la esperanza Tú me enseñaste A colorear Con mi sentido